hola hola qué tal mis amigos de costa deportes es tu canal vamos a reseñarles en la carrera virtual del team niños en la plataforma virtuales del ciclismo con la presencia de egan bernal con el equipo de egan está también igual ramiro sosa y está brandon rivera que vemos pedaleando al campeón del tour de francia que ha transmitido la competencia en su cuenta de instagram aquí lo vemos es de camisilla con la pantaloneta de el team niños y junto a su familia y vamos a su madre su señora madre también a su hermano y a toda la gente que lo acompaña hay que decir que ganó y está compitiendo sobre tres mil metros o sobre el nivel del mar y vamos a transmitirle junto con egan bernal las incidencias de esta carrera que es transcurre sobre 50 minutos en las plataformas virtuales del ciclismo así que estén atentos atención la primera reacción de egan bernal ahí lo vemos de semana cómo va para que vean que no les molesta con la carrera todos están muy comprometidos eso así así muy bien muy bien muy bien vamos muy bien toda la gente mandando muchos mensajes de ánimo como hoy a ¡Gracias! 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 Recuerda que el compañero ¡Le está ayudando ahí! ¡Le está llevando a rueda! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Suscríbete al canal! Creemos que va a ir a 27 segundos, a otras 14 de tu instinto es 10. Entonces el próximo kilómetro a la edad de 48 segundos y de esta parte a 18 segundos. Vamos, 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 si no se puede, vamos, ahí, descansito, le doy descansito al 6%, vamos, 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 Dennis, Worm, Castroviejo, Dumbar y Sibaco, van adelante. Si alguien tiene el canal, envíenlo aquí a este envío, porque bueno, nosotros estamos aquí con miles de cosas, con los compañeros aquí en Zoom, con el web, y con este envío tan improvisado. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos a llegar a ese ante los 10, vamos, vamos. Acucho ya lo tiene 5 segunditos. Ya va, 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 va. Vamos, vamos, ahora, ¿dónde está? A 17 segundos. ah 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 a ah 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 si en la red de INEOS en la red de INEOS solo en los link y todo eso para ver la transmisión que tienen aquí encima para vermos a todos ahí ya 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 está adelante Pucho ya 6 segundos es el que va aquí adelante y ese es el reguero que hay aquí en esta lluvia que es el el micro este para acá y la punta y eso ya se queda vamos 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 faltan 7 kilómetros dice vamos vamos y aquí vemos al colombiano Egan Bernal ya los últimos 7 kilómetros de esta prueba sobre 50 en minutos formas virtuales de el ciclismo si señor así es el colombiano luchando por meterse en el top ten de la carrera no es fácil para Egan hay que tener en cuenta que está compitiendo él en su residencia donde habitualmente está pasando la cuarentena en la población de Sipaquirá sobre casi 3 mil metros mientras otros competidores como lo bien lo han dicho ellos mismos y los que acompañan a Egan están sobre el nivel del mar se levanta del sillín y Egan Bernal se prepara en los pedales el ciclista del niño buscando en mayor forma buscando intentar mejorar su rendimiento quiere meterse entre los 10 primeros de la carrera un ganador seguramente pues Egan Bernal todo lo que corre lo quiere ganar y esta no es la sesión a pesar de que su condición física no es la mejor nos hemos enterado de que el ciclista ha nacido en el municipio de Sipaquirá tuvo un descanso en estos días y apenas tiene 5 días de haber reanudado su entrenamiento en rodillo que es lo único que pueden realizar los ciclistas en estos momentos la situación de carrera en esta competencia virtual del TININIO donde participan los 30 corredores del equipo británico no solamente Egan Bernal sino también Richard Carapaz está también Iván Ramiro Sosa, Brando Rivera Sebastián Henao para mencionar a los ciclistas latinoamericanos que hacen parte de este equipo británico el hombre que va en punta se llama Roan Dennis el ciclista italiano campeón del mundo de la crono que hace un hombre pues que está acostumbrado a este tipo de esfuerzo en los esfuerzos solitarios y en este momento lidera la carrera Colombia representando con Iván Ramiro Sosa que en estos instantes está en una mejor posición que Iván que Egan Bernal Sosa como le dice el propio Egan Bernal se ubica en la casilla número 8 hasta el momento de la competencia en una gran performance del hombre del departamento de Cundinamarca que hizo una gran campaña el año inmediatamente anterior en el año 2019 obteniendo victorias en la vuelta a Burgos y logrando también objetivos importantes para el equipo de El Tigninios Brando Rivera que es el otro compañero del grupo donde está Egan Bernal en este momento está rezagado a pesar de que como dijo el propio Egan Bernal más adelante lo van a escuchar el Brando pues se preparó entre comillas para esta competencia de carácter virtual en el ciclismo internacional ante la falta de carreteras ante la prohibición de salir para entrenar en carretera en las vías pavimentadas pues al ciclismo le queda simplemente realizar este tipo de esfuerzo de los ciclistas y por eso el Tigninios ha optado a por unir a sus 30 corredores para realizar este esfuerzo junto con los demás compañeros de Egan Bernal cada uno eso sí ubicado en su casa el conectados a su bicicleta a su rodillo a esta plataforma virtual que del ciclismo que tiene por supuesto varias marcas a nivel internacional y vemos a Egan Bernal colocándose sus gafas sudando agotado también por el esfuerzo no es fácil mis amigos son 50 minutos hay que terminar la prueba vamos a ver en estos momentos cómo le va a Egan Bernal que sigue luchando por mantenerse entre los 15 primeros de la carrera y habíamos escuchado que el italiano Salvatore Pugio también intentaba sobrepasarle al ciclista colombiano pero bueno Egan pues no ha tirado la toalla y busca mantenerse aunque le vemos el gran esfuerzo que están haciendo y no es fácil no es fácil repito por la altura en la que está corriendo el ciclista colombiano vamos a ver cómo termina y expectativas también a ver cómo pasa qué pasa con Chris Froome qué pasa con Geraint Thomas sabemos que está realmente agotado mermado físicamente en estos momentos el ciclista del Tigninios la salud Chico escuchamos a ver qué dice vamos vamos … vamos 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 estiíteme vamos bien Bueno muchachos, lo hay todo. Gracias a mi equipo, a mis funcionadores, a todos los que apoyaron esta doble causa. Bueno, pues sí, son los que hubo muy dobles. Ahí va un tope, y va un tope largo. Y bueno, para todos los eventos los traería. No, 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 no. No, 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 no. Pero mucho, ¿qué habrá? Mejor el cinturón real. Yo he decidido un real. No, aparte que acá estamos a 3.000 metros, pero es imposible. Es imposible. No, es imposible. Las herramientas las han bajado a este. Sosa es el octavo, dice Sergio el mejor del equipo Bueno si quieren que continuemos el envío Pregunten, me vamos a dejar aquí mientras llegan estos últimos 6,5 kilómetros, 800 metros Ya se le acabó un poquito, bueno se le acabó Está perdiendo aquí posiciones Pero bueno no, lo importante es que no dio todo Pero bueno, es que aquí en la altura a 3000 metros es entendible Aquí vemos el avatar de Egan ya, la nieve Entregado Ya faltan unos 7 sectores todavía 5 kilómetros, 800 metros Dicen el mejor del equipo de Egan es ¿Wurf? ¿Wurf se llama? Se llama el inglés ¿Wurf? ¿De qué va? ¿De qué va a Wurf? Preguntan aquí, preguntar Egan ¿Qué va a Wurf? ¿Qué va a Wurf? en el simulador, todos los compañeros han seguido entrenando, pero bueno, y aquí vamos ya los últimos 5 kilómetros de subida, y bueno, no, no, hagan preguntitas aquí a él mientras, mientras se eche a cabeza estos últimos 5 kilómetros, si la carrera le toca a cabarra no se puede salir, ya más que le ha bajado un poquito, como quedó, para que no digan que estaba molestando, a ver si se está lavada, a ver si me toca lavarla a mí, venga, vamos, vamos, bien, va bien, va de 14 entre 32 compañeros, bien, bien, no va mal, séptimo Sosa, dice, el gerraco es el que va a dar, no, ah, no, es que él está en Fusa, en Fusa es como a 1500 metros, no importa si llega el último, dicen, excelente, excelente, excelente reacción, estoy improvisando aquí, subete Camilo, vamos que me están grabando aquí, a no se puede hacer trampa, en Zoom están transmitiendo la carta, y si no ya no me hubiera su relevo, ya habíamos aquí haciendo relevo, porque esos son los jueces, esos son los compañeros, aquí está Egan, no se puede hacer trampa, de cuarto, de cuarto, ¿quién de cuarto? ah, yo creo que los compañeros, no, es bien, es el Pajero, 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Aló, aló? ¿No? ¿Aló, aló? ¿Aló? 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 ¿Se escucha? ¿Aló? 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 vamos 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 y encima ya vamos por detrás sigue por vaina os esconde y aquí vemos que el antropetito os esconde con dama ya los últimos 2 km y 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